Volvemos a España, donde un hombre de unos 66 años se enfrentó a dos delincuentes a los tiros para evitar que ingresaran a su casa, Romina. Sí, así es. Esto ocurrió anoche, Romy, en el momento en el que la hija de este hombre, del dueño de casa, que se llama Luis Alberto, estaba justamente ingresando a su domicilio. Bueno, en ese momento dos delincuentes a punta de pistola que habían venido en un automóvil gris, bueno, la obligan a dejarlos ingresar a la casa. Adentro estaba su mamá, su hermano de 29 años y su papá que estaba en la planta alta. Bueno, los delincuentes que hoy contábamos temprano, Romy, eran muy jóvenes, son muy jóvenes, porque en realidad los dos están vivos, están los dos internados y los dos detenidos. Tienen 15 años el menor de ellos y 22 el otro. Bueno, una vez que están adentro, en el interior de la casa, el hombre, el dueño de casa, Luis Alberto, se da cuenta de la situación, se da cuenta de que abajo estaban estos delincuentes. Entonces, baja directamente de la planta alta con un arma que tenía en su habitación y ahí es cuando se enfrenta a los ladrones. Bueno, ahí se produce, como contábamos hoy temprano, Romy, en un espacio muy reducido dentro de lo que es la cocina de la casa, un enfrentamiento a tiros, un tiroteo entre este hombre y estos dos delincuentes que los dos tenían armas. Bueno, lamentablemente este hombre recibe un disparo en la cara y en ese momento es su hijo de 29 años el que toma el arma que tenía su papá y sigue también enfrentándose con los delincuentes. Como consecuencia de este intercambio de disparos, que te digo que fue bastante intenso porque de hecho la policía se llevó del lugar unos cuantos casquillos, no solamente en la cocina sino también en el sector del garage y de la vereda. Usted decía, como consecuencia de estos disparos, uno de los delincuentes recibe, el de 15 años, un disparo en la zona del abdomen, de la costilla concretamente, y queda atendido dentro de la casa. El otro logra escapar, se sube al automóvil y se va del lugar, pero inmediatamente se dirige hacia el hospital, hacia el hospital Ramón Carrillo, con esa herida que también fue en la zona abdominal, y la policía después uniendo cabos, digamos, cuando estaba ya en el hospital, estaba siendo operado, bueno, se da cuenta que era este segundo delincuente que se había escapado de esta casa. Bueno, están como te decía, todos internados, el dueño de casa, Luis Alberto, que tiene 66 años, recibió este tiro en la cara, hoy hablábamos con uno de sus hijos, que está aquí en la casa, que está con la policía, hace un ratito estaba, de hecho, la policía realizando pericias dentro del domicilio, nos decía que fue operado ayer a última hora, le pudieron extraer el proyectil de su rostro, y que afortunadamente está bien, en ningún momento perdió la conciencia, y los delincuentes, como te contaba, los dos recibieron disparos en la zona abdominal, y también los dos están fuera de peligro. Vos decís, estuvimos recorriendo un poquito el barrio, ¿no?, y hablando con los vecinos, y allá realmente la consternación era tremenda, vos sabés que es un barrio de lindas casas, donde algunas propiedades tienen cámaras de seguridad, que en general es un barrio bastante tranquilo, se sorprendieron, de hecho, por eso que pasó. Y Juan Carlos me imagino de toda la vida. Hay imágenes, incluso el momento en el que se llevan a uno de los delincuentes, un vecino de toda la vida, un hombre muy querido, que nos decían, ¿no?, bueno, que todos decían, era indudable que iba a defender a su familia, porque es un hombre de temperamento fuerte, y bueno, y lógicamente, bueno, se defendió de esta manera, ¿no?, que por lo general nosotros solemos decir que en general desalentamos, ¿no?, porque lamentablemente puede llegar a tener consecuencias muchas veces fatales, muchas veces trágicas, pero bueno, tampoco uno puede juzgar la situación. Estaba en su casa, estaba toda su familia indefensa a merced de estos delincuentes, muy jovencitos, uno de ellos sobre todo menor de edad, ¿no?, y a veces lamentablemente estas cuestiones, esta falta de experiencia de los delincuentes también juegan en contra, entonces...